Las composiciones coreográficas que tiene el ballet dentro de un espectáculo evolucionen acorde como evoluciona también el folclore, sin perder esa esencia de la raíz o de la tradición. Bueno, aquí me toca hablar con Filipe Grana, pero es con miras a una puesta en escena que nosotros podamos disfrutar como bailarines, como artistas, pero también que podamos ofrecer una puesta en escena que el público también pueda disfrutar. Muy buenas tardes para todas y todos. Nos encontramos en el 38º Foro Nacional de Expertos en Danza. Es muy grato para mí compartir este espacio con la maestra Zuleyma Esprilla, la gerente general del Ballet Folclórico de Antioquia, quien nos ha compartido un texto muy bonito, muy diciente del trabajo que se realiza en el ballet folclórico, un texto titulado Historias Danzadas. Esta conversación es una conversación a múltiples voces. Ustedes pueden hacerle preguntas a la maestra Zuleyma, preguntas que quieren en torno a la composición escénica, coreográfica, en torno a la composición. Yo quiero empezar primero agradeciéndole y felicitándola por el texto que nos acaba de compartir y he preparado algunas preguntas. La primera, considerando que el ballet folclórico realiza sus composiciones coreográficas a partir del folclor colombiano, ¿Nos podría contar si las obras de ballet han llegado a las poblaciones campesinas, indígenas, afro de Colombia? Para que las obras que las hemos presentado... Sí, para ellos, para estas comunidades. Sí, nosotros hemos hecho distintos recorridos. El ballet folclórico de Antioquia es, digamos, aunque se presente en gran formato, estamos prestos para presentarnos en cualquier escenario. Y eso ha significado hacer un recorrido. Nosotros lo llamamos, por ejemplo, las giras departamentales en su época, que era presentarnos en los distintos municipios. Nosotros, por ejemplo, en Antioquia nos presentamos en las distintas fiestas de los municipios y eso implica para la población también campesina, para todo el mundo. Y otra cosa muy importante, por ejemplo, si vamos a la Guajira, pues compartimos con la población indígena. O si vamos al Chocó, pues entonces también compartimos con la población. Es una compañía que está presta y dispuesta para compartir con la gente. Y como lo decía en el texto, generamos más que así nos presentemos el intercambio con las personas y con las comunidades. ¿Y cómo reciben las comunidades estos espectáculos? Lo que sentimos es que es como un gusto, un disfrutar, así como también un grupo musical, una compañía de teatro, cualquier, una obra de arte. Porque en últimas es lo que tú transmites, lo que tú vibres. Si tú vibras con la gente, si tú eres sencillo, humilde, eres una persona, eres un ser humano, tú te vas a conectar con las personas. Entonces, eso ha dado una posibilidad de nosotros también disfrutar con las distintas comunidades. Muchas gracias, maestra. Vimos en el texto que nos presenta una exposición de cómo hay un equipo interdisciplinar que es el encargado de la realización de la composición. Y en el texto nos habla de diferentes roles, el productor, el dramaturgo, el coreógrafo. Respecto a los bailarines, que son el medio para ensayar las ideas del equipo creativo, a la vez que son el alma creativa, nos puede contar en la práctica cómo se da este proceso específico entre ellos, o sea, es decir, entre los bailarines. Pero en la composición. En la composición, sí. Voy a contar, por ejemplo, cómo ocurrió con esta última obra, Etnias Esquena. Nosotros tenemos, se hace primero, hay una idea, como lo decía ahorita el maestro Winston, y esa idea, pues en este caso, pues digámosle que fue mi idea de generar una obra a partir de este libro, que se llama Lenguajes Creativos de las Etnias Indígenas de Colombia. Y ese libro, ya, que son 15 etnias, que fue la investigadora Cecilia Duque, que ella estuvo en los distintos territorios. Entonces, había ya un trabajo ganado con eso y tuvimos un contacto con ella permanente, incluso con partes de su equipo de trabajo en las distintas zonas del país. ¿Qué ocurre después de que hacemos primero esa intervención y decimos, vamos a crear esta obra, para los bailarines, y voy directamente a la pregunta, es estudiar. Y parte de la pregunta, que fue la con la coreógrafa María Rovira, ¿quién soy y de dónde vengo? Nosotros no somos, pues así se llama Baleo Flor Plurico de Antioquia, tenemos bailarines de todas partes del país. Entonces, eso ayudó a ir a nuestro territorio, a identificar cuáles eran nuestros ancestros, nuestros antepasados, para poder saber realmente cuál es mi origen. Eso nos ayudó a, primero, a descubrirnos, tener la claridad de quién soy y de dónde vengo, y poder aportar desde la calidad del movimiento, y desde mi introspección, desde mi emoción, desde el estudio, porque pues obviamente tuvimos que leer el libro, es un libro gigante, pero tuvimos que leer el libro, y para poder extraer los distintos elementos, la maloca, el banquito pensador, por qué el uso de las pinturas, por qué, cómo es el manejo de ellos en los momentos de Yagé, hasta tomamos Yagé de manera colectiva, para poder conectarnos con la obra, y poder expresar desde adentro realmente. Para nosotros es muy importante la vibración, la conexión y la energía, porque ya lo que es el movimiento, la calidad de movimiento, la versatilidad, o el talento, o las condiciones físicas naturales, ya esa es la base, o sea, eso es una base, no es lo más importante, eso es una base. De ahí, esa conexión es lo que tiene que generar, y ese pensamiento, lo que tú estás pensando como bailarín, cómo lo vas a generar en tu cuerpo, para poder comunicar, y que tú realmente, ah bueno, y una de las cosas también importantes que hicimos, pedir permiso, pedimos permiso, por ejemplo, a la comunidad Inga, del Putumayo, y a los Kamsah, que digamos, le tenemos un acercamiento a esas comunidades, para poder realizar la obra, y está el director de la maestría de la indígena, que tiene la Universidad de Antioquia, él también nos acompañó, que es un indígena, es realmente pues un taita, para poder tener esa, como el permiso de que no vamos a bailar como bailan los indígenas, vamos a hacer una obra inspirada en esos elementos y en esa cosmogonía, entonces de ahí surgen esos elementos, y la interpretación del bailarín es clave, porque si tú no la sientes, si tú no vibras con eso, no puedes transmitir absolutamente nada, entonces para mí es una, pues yo disfruto mucho, pues no bailo, y realmente pues a mí me toca, es como dice, bailar desde el escritorio, pero disfruto mucho viendo esas puestas en escena, donde la gente se pueda conectar de otra manera, mostrando lo que es el país, eso es. Muchas gracias maestra, varios maestros que han pasado por este espacio, coinciden en la importancia de escudriñar en los territorios, de escudriñar en las manifestaciones, para luego plasmar, luego crear, ¿verdad? Hay algo que me llama la atención, de la composición que realiza el ballet folclórico de Antioquia, y es que dentro del equipo interdisciplinar, aparece el dramaturgo, el dramaturgo entiendo yo desde el que compone una narrativa, no estoy equivocado, ¿verdad? ¿Cómo se inserta él en todo este equipo interdisciplinar, y nuevamente cómo reciben los bailarines, los intérpretes creadores, el trabajo del dramaturgo? Primero, pues el equipo del ballet, digámosle que hay un respeto por el rol de cada quien, cuando hemos trabajado estas obras, Naciste Vos, que es como decía ahorita, basado en el libro, ¿cómo es? Aire de Tango, que es de un novelista, del escritor antioqueño Manuel Mejía Vallejo, invitamos a una dramaturga, Victoria Spumberg, ella es argentina, vive en España, pero es porque su padre también es escritor, y ha trabajado, ella es dramaturga, ha trabajado mucho todo el tema del tango, entonces era como seleccionar para poder generar una obra que pues que fue en 1900, la obra lleva 40 años, entonces de 1960 más o menos, y menos, no, pero bueno, en el 2014 pues que hicimos el estreno, y tener, leer una obra que es de Gardel, de esa época, de 1920, cuando pues, la época cuando murió Gardel, y el libro es muy denso, sobre lo que es, era la época de Medellín, en esa época de Puerto, como Puerto Seco, y que las mujeres no salían, sino que pues solo eran la tarde, se tomaba el té, pero en las noches eran los burdeles, entonces como nosotros trasladábamos ese libro denso a una apuesta contemporánea, entonces hay la importancia del dramaturgo o de la dramaturga, y como se respeta su mirada y tú conversas, y ellos están en la escena, como digo, en las creaciones, genera un guión, y como digo, ensayo, error, ensayo, error, para poder lograr que se ajuste, que se afine, que hay que leer, los bailarines también tuvieron que leer el libro, y si no, pues teníamos que hacer las sesiones, como se dice, pues como son bailarines contratados, entonces pues su labor es bailar, o sea, es cumplir un horario, entonces hay que, de ocho a una, el ballet ensayo todos los días, entonces hay que traer las tareas, pues, o sea, entonces, eso ayuda a facilitar en que, pues hay que cumplir, porque si no, entonces no se, no hay un avance, porque todo es un costo, o sea, si yo tengo, traigo un dramaturgo que tiene, o sea, se hace un presupuesto para traer todo un equipo de producción, pues cada día vale, entonces no podemos perder tiempo en una producción, entonces hay que hacer la tarea, y se designa un tiempo específico para el montaje de la obra, si va a ser el lanzamiento en X fecha, entonces nos devolvemos hacia atrás, para que poder por semanas, tener el tiempo adecuado, que son más o menos tres meses, cuatro meses para el montaje y el lanzamiento de la obra, entonces ahí es vital, pues la disposición del bailarín, y de todo el equipo, porque realmente eso se debe convertir en una familia, porque si no es muy difícil trabajar, y realmente cuando los coreógrafos, en nuestro caso, pues la experiencia que tuvimos con la coreógrafa María Rovira, tiene un estilo muy distinto, muy fuerte de trabajar, eso genera un malestar, una indisposición, entonces hay que saber manejarlo, para que salga feliz término, y sobreponerse ante esas situaciones difíciles. Muchas gracias Suleyma, y una última pregunta, antes de pasar a las preguntas de los espectadores, que nos acompañan en este 38º Foro Nacional de Expertos en Danza, dentro de la gama de ballet folclóricos, que existen en nuestro país, y en otros países, con los que se comparte una forma de composición, ¿qué identifica al ballet folclórico de Antioquia? ¿Cuál es esa diferencia que tiene el ballet folclórico? Sí, el sello. Yo creo que son los estilos, así uno tenga, así nosotros estemos dentro de la modalidad ballet folclórico, pero ahorita, como lo decía, ya nos salimos también de esa casilla, de solo, pues no somos ballet, no solo folclórico, y no solo somos de Antioquia, pues bailamos de todo, pero hay un tema importante que es la versatilidad, es importante para nosotros la impecabilidad desde lo estético, y el tema vibracional, o sea, nosotros necesitamos que el público vibre con nosotros, hay dos conversaciones, dos conversaciones, uno, es internamente, nosotros por qué elegimos bailar, o sea, por qué decidimos tener como proyecto de vida, de vida a la danza, y entre eso, entre eso, el folclor colombiano, y dos, que si vamos a hacer una producción, nos gusta que sea una producción de talla internacional. Muchas gracias, Zuleyma, bueno, ahora sí, le damos paso a las preguntas del auditorio, tienen levantada la mano varias personas, entonces, el maestro, buenos días para todos, para mí es un placer estar acá, gracias por la invitación a los danzantes de Industria Cultural, les habla Consuelo Cabanzo, Fundación Yuta Basó, coreógrafa, bailarina, diseñadora, y apasionada, es, es claro que, cuando hay una muy buena gestión, buenos sponsors, buena administración, se ven los resultados, y a sabiendas de que, y teniendo claro que en Colombia no es fácil, pero es posible, de hecho, el ser maestra de danza, sé que vivo de la danza, se puede, pero en este caso, la pregunta es más para su merced, ¿cómo fue esa transición, de estar como bailarina, en el ballet de Antioquia, y esa transición, ese sentir ese cambio, al pasar a la parte administrativa, y de gestión, muchas gracias. Bueno, yo sé que no tiene que ver con la composición, lo voy a responder en dos minutos, realmente, fue una decisión de vida, yo, pues, ya no estaba nuestro fundador, porque Albeiro Roldán falleció en el año 97, en esa época yo bailaba, yo bailé del 91 al 2001, y Albeiro falleció en el año 97, teníamos otro equipo, y, digámosle, que empezó a desvirtuarse, lo que era el ballet, o sea, no el cumplir las promesas, que pronto en su momento el fundador, nos generó, entonces, era una inquietud, y era, no sé, un dolor en el alma, porque pues también hubiera podido decidir, como otros, haber renunciado, e irme, de hecho, de pregrado, soy bacterióloga, entonces, no, era una decisión de vida, y, eh, tuvimos también un gerente, otro administrador, eh, uno de los bailarines, el bailarín más antiguo del ballet, Julián Incapié, tomó las riendas del ballet, eh, entonces, en el 2001, el ballet cumple 10 años, y seguíamos como, de mal en peor, yo realmente, lo primero que estudié distinto, fue, hice la especialización en mercadeo, porque iba a montar un laboratorio, con una compañera, de la universidad, y, al saber ese mercadeo, pues, yo, decido presentar una propuesta, al ballet, o sea, me lancé a, a decidir, era un tema de, el todo, por el nada, o sea, o todo, o nada, eh, dejé bailar en diciembre del 2001, y empecé en enero, del 2002, como gerente, como la gente decía, pues, zapatero a tus zapatos, usted no sabe, eh, lo más seguro es que, le va a ir mal, no va a pasar nada, todo se va a acabar, pero, eh, ahí viene lo que es el tema de la resiliencia, y eso también es importante conocerlo, cuando uno tiene muy claro el foco, y, mmm, dígamosle que hay una, un tema que es saltar los paradigmas, eliminar, eliminar los moldes, y, eh, tomar decisiones, y al tomar decisiones, pues, tú tienes que afrontar lo bueno y lo malo, no solamente el éxito, eh, sino también los fracasos, las dificultades, los momentos difíciles, y, una de las cosas importantes es, si yo tengo a mi colega, que era bailar, éramos bailarines, y ahora yo soy tu jefe, eh, no es fácil, eh, el ballet, a mí nunca me tocó contrato laboral, o sea, nosotros, realmente, 2000, en el 2002 tampoco, eh, mientras se estructuraba todo en el, eh, desde el punto de vista jurídico, de cómo generar un contrato laboral para bailarines, uno, yo decía, busqué modelos, eso no había, entonces, hasta que logramos, y desde el 2003, eh, de manera ininterrumpida, ni siquiera en pandemia, hemos dejado de generar contratos laborales, para qué, con qué fin, con que quien desee bailar, en nuestra institución, puedas tener eso como proyecto de vida, el tiempo que estés, y te dediques a eso, y seas, des lo máximo, lo mejor, y si quieres, y eso te ayude a vivir, o los que viven por fuera, eh, se sostengan con eso, y tú puedas, eh, pagar un arriendo, o puedas sostenerte, o puedas aportar para tu casa, y entonces damos, eh, se dan clases, claro, que van a ser maestros para ayudar, porque pueden, hay miles de academias, ya hay uno, levanta una piedra, y ya hay una academia en Medellín, eh, pero, pero eso te da la posibilidad, de, de, de hacer tu, tu labor, en horario, cuando tú llegas temprano, y estás descansado, y puedas llegar a las ocho de la mañana, a clase. Muchas gracias maestra, eh, tenemos otra pregunta, de los espectadores, agradezco a los danzantes, eh, creo que he asistido, el, el 85% a todos los foros, y siempre aprendo cosas muy chéveres, eh, con la maestra, a Suleyma, pues, nos conocemos desde, desde su época de bailarina, la conocí, pero más allá, y a todos los maestros que están aquí, también los conozco hace mucho tiempo, pero tengo una gran, como una gran inquietud, eh, he escuchado de obras maravillosas, de toda la investigación, mi inquietud, es para todos los maestros, y especialmente usted maestra, ¿qué va a pasar, con todas esas obras maravillosas, que han hecho, ¿qué va a parar, dónde va a parar eso? Las obras están vivas y activas, hay decisiones, en, desde el, digámosle, nosotros trabajamos desde la planeación estratégica, de manera quinquenal, y elegimos, que va a tener, una presencia, y una constancia en el tiempo, y estas tres, tres obras, que están en este momento, Colombia Viva, digámosle, que nosotros lo llamamos, como el clásico, o sea, el que lleva 25 años girando, Naciste Vos, también ha girado, y Etnias también, Etnias tuvo un tema, de ese tema de derecho de autor, y por eso estuvo, como congelado un tiempo, se presentó en el 2022, en, en el Julio Mario Santo Domingo, y ya empezamos este, este año, esperamos girar con ella, desde que es mi tarea, o sea, las obras no son para quedarse, nosotros no hacemos becas de creación, para que la obra, se quede quieta, tenemos, son como 10, de las cuales se eligen, unas, para que puedan circular, y puedan tener un proceso, de forma, de, no de formación, sino de introyección, porque hay nuevas generaciones, entonces, cuando hay nuevos, hay cambios generacionales, entre bailarines, no es lo mismo, el que, creó la obra, o que fue parte de ella, al que ahora le toca, aprendérsela, entonces, hay que lograr, esa misma vibración, ese mismo sentimiento, hay que estudiar, hay que leer, en estos momentos, digámosle que la nueva generación, está en este proceso con etnias, porque si la vamos a presentar, para el segundo semestre, otra vez, o si no, o sea, tiene que estar, al mismo nivel, artístico, técnico, emocional, de sensación, que cuando se estrenó, para poderla presentar. Muchas gracias, maestra, yo voy a, atreverme a hacer otra pregunta, porque escuchando sus respuestas, me preguntaba, nuestro tema es la composición, escénica, la composición, coreográfica, y, habla, de, un trasegar, en la historia, casi 30 años, 30 y tantos años, ¿qué transformaciones, ha sufrido la composición, en el ballet folclórico, en estos años? Sí, del folclor colombiano, las obras de folclor, como llaman la palabra, revista, nosotros, hemos hecho, Colombia Viva, es un recorrido, por las diferentes regiones, de Colombia, entonces, no tiene, una historia, sino que, es una revista, del folclor colombiano, llevado a la puesta, en escena, o sea, es por ejemplo, vimos, un San Agustín, pues, en el Tierra Adentro, pues, en el sur de Colombia, no bailan así, o sea, es inspirado, en, en esas, en esa cultura, y se lleva, a una propuesta, neoclásica, contemporánea, ¿cierto? y se hace el recorrido por Colombia, el joropo es literal, de hecho, pues, digámosle, quien ayudó a transformar, se han tenido, por ejemplo, distintos joropos, pero van evolucionando, la cumbia, la tambora, aquí, con el maestro Carlos, y así sucesivamente, el mapalé, son sellos, que, que cada quien tiene, desde el movimiento, con Dixon, en su momento, pues, en Cartagena, para generar, que esa, que las composiciones coreográficas, que tiene el ballet, dentro de un espectáculo, evolucionen, acorde, como evoluciona, también el folclore, sin perder, digámosle, esa esencia, de, de la raíz, o de la tradición, que uno, bueno, aquí, pues, me toca hablar con Filipe Grana, pero, es con, con miras, a, a una puesta en escena, que nosotros, podamos disfrutar, como bailarines, como artistas, pero, también, que podamos ofrecer, una puesta en escena, que el público, también pueda, disfrutar. Gracias, maestra, tenemos, una pregunta más. Buenas tardes, Jeffinson Bello, del programa, de convalidación de saberes, de la Escuela de Bellas Artes, de Sucre, y la UANA. Hablo en base, a lo que vi en el video, y lo escuchaba, maestra Zuleño, teniendo en cuenta, su ponencia, y conociendo, la metodología, del ballet folclórico, de Antioquia, sabemos, que lleva, a la escena, montajes de proyección, al cambiar la esencia, y, o tergiversar, el significado, en cierta forma, para impactar, para impactar, visualmente. Ahora bien, desde el primer, desde el primer día del foro, se han escuchado las palabras, tradición, herencia, y patrimonio. Entonces, mi pregunta es, ¿qué elementos, o técnicas, usa el ballet folclórico, de Antioquia, para mantener, para mantener, vivas, las palabras, tradición, y herencia, en un mundo, que paulatinamente, está cambiando? Ahora lo decía, el folclor, evoluciona, la tradición, también. Nosotros, cuando, hemos tenido, la posibilidad, de estar, en las distintas regiones, de Colombia, lo vemos, en los jóvenes, lo vemos, en los abuelos, por decir, el maestro, Tenorio, que ha estado, con nosotros, en el curulao, con el, o sea, haciendo, el tema, tradicional, las mismas, personas, lo hablan, la tradición, también, está en la oralidad, entonces, nosotros, somos claros, que somos, una compañía, que hace danza, para la puesta, en escena, y si tú, miras, en los espectáculos, en las obras, de danza, tú ves ahí, la tradición, y como nosotros, desde, nuestra propuesta, artística, generamos, inspiración, para otras entidades, entonces, vuelvo, y repito, estudiamos, investigamos, y generamos, un equipo, interdisciplinario, para que, esas obras, conserven, la tradición, y el folclor, en este caso, el folclor colombiano, y no solamente, ahora, folclor, sino, los distintos, los distintos elementos, colombianos, colombianos, por ejemplo, la salsa, la salsa, en Cali, entonces, nosotros, si realmente, tenemos, somos, salseros, adoptamos, la salsa, y ya se volvió propia, Medellín con el tango, apropió el tango, ¿por qué? Pues, murió Gardela ahí, pero no, si no, la cosa hubiera sido distinta, todos esos elementos, nosotros, hemos querido, generar propuestas artísticas, obras, espectáculos, que puedan, digamos, respeto, pero difiero, impactar, ¿a quién? es relativo, porque, antes de, generar un trabajo, con el público, hay un tema, muy importante, que es que, si tú decides, ser bailarino, ser artista, eso, primero, tú tienes que disfrutar, para poder transmitir, lo que uno quiere transmitir, entonces, no es un tema, de, superficial, y esto es un proyecto de vida, entonces, no impactamos, por, por estéticas, sino porque hay un trabajo, juicioso, que hacemos, y que lo podemos demostrar, para que, hayan propuestas diferentes, respetamos las propuestas, de todo el mundo, y, realmente, no nos metemos con nadie, ¿para qué? porque, la danza es diversa, y eso hace que, existan, distintas, posibilidades, de danzar, y, uno elige, y decide, trabajar, intensamente, fuertemente, y, realmente, lo que hemos hecho, es custodiar, el proyecto, de nuestro fundador, Albeirro Roldán Penagos, Maestra Zuleyma, esta charla, está muy rica, pero, hemos llegado, al cierre, estamos en el, 38º, foro nacional, de expertos en danza, acompañados, de la maestra, Zuleyma Esprilla, directora, gerente general, del ballet, folclórico, de Antioquia, muchísimas gracias, Maestra. Muchas gracias, y, bueno, es maravilloso, estar acá. ¡Gracias! ¡Gracias!